¿Cómo queda la situación de Venezuela dentro del Mercosur? ¿El bloque continúa las negociaciones con la Unión Europea? Todas estas cuestiones serán tratadas este jueves en Buenos Aires, donde se espera la participación del nuevo canciller brasileño, Aloysio Núñez, en la reunión de ministros exteriores del Mercosur, dijo el canciller nacional, Eladio Loizaga. Núñez asumirá el cargo dejado la semana pasada por José Serra, quien renunció por motivos de salud. Loizaga dijo que es muy importante la participación del nuevo canciller brasileño porque las relaciones deben construirse de nuevo. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.